Es un tema que yo explicaba, más que nada. Por eso, de repente, no es que me guste más o menos, simplemente intentamos hacer otra cosa. ¿Qué puntos más fuertes de Zapriza te ha dado? ¿Qué puntos más fuertes tuvo Zapriza? Creo que Zapriza está adquiriendo una... una autoconfianza y ordenamiento, que es lo principal en este caso. Principalmente en la defensiva. Sabemos, vuelvo a repetirlo, jugamos con un riesgo terrible. Si nos vamos en una línea de cuatro, que saltamos uno en lateral y jugamos con un solo volante marca. Pero así todo, tenemos con el trabajo que vamos llevando día a día, el mejoramiento es notorio. Eso me da mucha satisfacción. Defensa que hace muy poca falta. Y eso es parte de lo que estaba jodiendo. Entonces, eso es lo que más me está dando satisfacción en este momento. Daniel, una consulta. Por lo general, cuando hay un extranjero, es para que sea titular. En el caso de Costa, ¿quiere llevarlo de a poco para que siga esa dificilidad? Claro, porque si el equipo gana y él no está jugando. Ahí lo vamos llevando de a poquito. Yo siempre digo que acá hay un respeto sobre los que juegan y juegan. Lo hacen. Pueden hacerlo bien, regular o mal. Pero si hay un trabajo táctico que nosotros o yo les digo que tienen que hacer, van a mantener la posición. Eso no hay duda. Don Mariel, dos preguntitas. Dos partidos, un gol y el gol fue el autobús. ¿Qué opinión le merece eso por respecto a la defensa? Y el otro, una semana para prepararse ante el Atlético de Madrid. Sí, es importante. Es importante tener un poco loco en contra de eso. Por eso es lo que le explicaba o le contestaba al compañero de sí. Lo que no me satisface es el mejoramiento del orden defensivo, la coordinación que tienen ellos ahora. Y lo del Atlético de Madrid, en parte empezamos a prepararnos. Sabemos que tenemos que hacer una presentación acorde a la situación. Y no me pregunto cómo voy a jugar porque no sé. Daniel, en esa zaprisa del miércoles y de hoy, he visto un par de aspectos que tal vez hace mucho rato no se le había en esa zaprisa. La capacidad en algún momento de determinado partido de ir balada 10, 12, 15 pases de manera consecutiva, algo que no era normal en esa zaprisa. La consulta es si esto es obra de lo que están haciendo en el transcurso de la semana y a cuánto está esa prisa realmente de ser el equipo que ya usted quisiera tenerlo ahí en el campeonato nacional. Hay dos preguntas que son muy difíciles de contestar. Primero, cuando empiezan los torneos, todos los periodistas preguntan ¿qué porcentaje están? ¿70, 60, 80? No sé, yo nunca lo contesto porque de repente ganan 5 a 0 y decimos estamos a 60. Y la otra, ¿a dónde vamos a llegar o a qué queremos llegar? Nosotros queremos jugar bien al fútbol, yo le dije el primer día. Por algo juegan los jugadores que juegan. De muy buen manejo.